Congreso Mundial de la Carne. Uruguay 2016. Distintas voces, una melodía. Por su parte, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Ricardo Reilly, señaló que es la continuación de distintas charlas que se vienen manteniendo entre la Asociación Rural del Uruguay y el ministro Aguirre durante todo este año 2016. Escuchamos lo que decía el presidente de Aru, Ricardo Reilly. Bueno, presidente, ¿qué temas se tuvieron sobre la mesa con el ministro de Aguirre? No, fue una reunión abierta en la cual se trataron diversos temas que hacen a los distintos rubros, a las distintas realidades que tiene el sector en su distinto sistema de producción, en sus distintos rubros, subrubros. Es un sector muy amplio, el sector agropecuario. Realmente son muchos los temas. Hay muchos sectores que están atravesando distintas dificultades, distintas realidades. Bueno, creo que el ministro, también como productor, es consciente de que la realidad no es la misma que la de hace años atrás. Y bueno, en definitiva, esos fueron los temas que estuvieron sobre la mesa y particularmente intercambiamos visiones y alguna idea de por dónde podría estar la salida de algunos temas que, sin duda que son soluciones en muchos casos difíciles. ¿Hubo algún planteo concreto? No, planteos concretos. En esto es muy difícil hacer planteos concretos cuando existe, como estaba mencionando, realidades que son tan dispares, tan distintas y rubros que están atravesando diversos problemas. Pero concretamente para lo que es, por decir, un sector que sabemos que está atravesando problemas serios, que es el sector lechero. Bueno, sin lugar a duda que lo que nosotros planteamos es que se deberían encontrar más que soluciones de fondo, son soluciones de largo plazo que en definitiva traten de estirar esta situación que es complicada. La verdad que la situación que está atravesando el sector lechero es complicada, en donde se están perdiendo productores, en donde los tambos están trabajando a pérdida, en donde el nivel de endeudamiento también ha crecido, ha crecido en todo el sector, pero particularmente en el sector lechero. Y aquí lo que hay que apuntar es a no desarmar la máquina de producir, porque todos sabemos que cuando desaparece un tambo, difícilmente vuelve a aparecer otro tambo en ese lugar y es mucho el arraigo, es mucho el trabajo y mucho lo que hay detrás en juego desde el punto de vista social de lo que es el sector lechero en Uruguay y en el mundo, pero en Uruguay obviamente que es así. Y después también, bueno, hay distintos sectores en problemas. Por citar otro ejemplo, el sector de la agricultura también está atravesando serios problemas, el país en general está atravesando serios problemas de competitividad, que lo hablamos incluso ayer con el Ministro de Economía, hay un problema de costos internos que es altísimo, hay un problema con el gasoil que realmente hoy es una limitante para sectores, que reitero, son dependientes del gasoil y que están atravesando problemas que hoy están en juego la rentabilidad de sectores tan importantes y que han dado tanto dinamismo en estos últimos tiempos como es el sector agrícola de la mano de lo que es obviamente la plantación de soja, pero de la agricultura en general. Y en lo que responde a la ganadería también, porque uno podría pensar que la ganadería yo no diría que está mejor, sino que no está tan mal, pero cada vez son malas hectáreas que se necesitan para poder cubrir una canasta familiar, para poder vivir y para poder permanecer en el rubro. Así que en términos generales, todos los sectores de agropecuarios hoy, todos los sectores de los distintos rubros agropecuarios están atravesando una problemática que bueno, hay que ver cómo se sale. Congreso Mundial de la Carne Uruguay 2016 Distintas voces Una melodía Por lo menos Despertar